Y que no borras como es Dan Hoy como podemos ver Estamos en un retos extremos numero 3 Y pues ya estoy Un poquito nervioso porque Este video jamas Me voy a hacerlo Porque pues si se pasaban con los retos Ayer o anterior puse una publicación de Ponganme retos De extremos para este video Que estoy grabando ahorita mismo Pero pues que no me comentaron nada Así que ya no soy famoso como antes Así que pues decidí Buscar los retos de otra publicación Ya en el 2018 Literalmente fue un año Para tardarme y subir este pinche video Así que espero que salga bien Y pues comencemos con el video Ana Suárez, tómate un huevo crudo sin revolver Bueno ya que tenemos Las cosas para el pinche video Aquí está el huevo Para falta al vaso Que voy por aquí So padre Tenemos el pinche vasito Ahora vamos a intentar no hacer un pinche desmadre Porque si no ya valió verga Ay no mames No mames No mames No mames Aquí está el huevo Aquí está el pinche huevo En que momento se me ocurrió hacer este pinche video Huevo Huevo Una Si logro pasármelo Este video tiene que llegar A Bueno es que no tengo tantos suscriptores Así que pues ya chingues Bueno comparten este video Va Va Ay es que pedo que me la pienso mucho Dos Y tres Buen momento Ok reto número uno Fallido No lo pude lograr Estaba muy difícil Tragarme el pinche huevo Que la intenté como dos Tres veces Y no pude De hecho ensucié el piso Protosaurio Desarrollado Pásate un condón De la nariz A la boca Ok aquí tenemos El pinche condón Pinche condón De estos de Los condones Gratis Que te dan para Bueno Los dan en cualquier farmacia Así que Vamos a abrirlo Vamos a hacer esto Vamos a hacer el pinche condón Pinche condón No me pude tragar un pinche huevo No Y no me pude tragar un huevo ¿Cómo voy a pasar eso? Y me traí esa A la pinche boca Como quisiera No así no era No mames O sea ¿Cómo quieren que este pinche condón Entre por esta Pinche narizita O sea Está cabrón O sea No mames Está perro Meterme este pinche condón Pero a ver No se puede No se como la hagan Pero esta madre no entra Esta madre no entra Tengo la nariz Tengo la nariz muy chiquita Chingada Madre Pinche video Ni mira Ni lo hubiera grabado Porque hubiera Ni quiero hacerle ningún Pinche reto Pinche huevo Ni me lo pude pasar El pinche condón Y me entra Naomi Hernández Cómete un ajo Con cebolla Y toma leche Ah Digo Que si está más fácil Digo Esta el pedacito De cebolla Y aquí está El pinche agua Y pues aquí está La leche Así que pues vamos Esto Primero me meto la leche Yo primero me meto la leche Y la cebolla A ver Primero la cebolla Bueno esta nos está Acuera Luego el ajo Primero la leche Primero la leche Primero la leche Primero la leche Yo lo logre Ay Ay Pero me apesta La hipnotica Bien culero Ay Ay Ya me arde la parchita Ay 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 Digo que vayamos por una última vez A intentar con el pinche huevo Ok Ya me traje el pinche bote Y vamos a intentarlo Una última vez con el huevo Voy a quitar la pinche cáscara Porque si me mame con esto Ok Ahora si Ay No mames Y en que momento Se me ocurre hacer esto Pero a ver A ver Una Ya estoy sudando A ver Lo vamos a contar Ya si como salga Ahora si Para la derecha Ya no quiero seguir con este video Ya no quiero seguir con este video Vamos a quitar Y antes de terminar con este video Le mando un gran saludo Y un gran abrazo A mi compadre Alex Bautista Alias el Stubot Ya que pues Me estuvo pidiendo su salud Ya que me estuvo pidiendo su salud Ya mucho tiempo Y pues Le mando un gran saludote Desde allá De Hasta allá A Texas Y pues espero que les haya gustado Este video No olvides dejarme tu pulga arriba Porque a mi no me gustó Para nada Pichí video culero Y Nos vemos en el próximo video Adiós Ay En que momentos De me volver a hacer esta madre Would you be the preacher Would you be my It's the dun da dun dun I still got a lot of shit to learn I'll admit it It's the dun da dun dun I still got a lot of shit to learn I'll admit it